Hola youtubers, ¿cómo están? Espero que estén muy promovidas y que ustedes se ven venidos a este nuevo video de Reacción Express Ya me debería de llamar Lobos Random Reacciones Express Ya que tengo a mi hermana de menos 25.844 años, como a 3, como a 3, ¿verdad? Y vamos a reaccionar al tercer trailer oficial que ha salido de Dragon Ball Super en español latino Me muero de la felicidad XD Así es, eso es lo oficial Eh, no sé cómo lo voy a hacer, ahorita lo tengo aquí en este celular que es de mi hermana Like al video XD Eh, voy a reaccionar desde aquí Ustedes no sé cómo lo voy a poner, si voy a poner una pantallita o algo, ahorita me las arreglo Pero vamos a reaccionar a esto, ¿no? Voy a, ya está el volumen a tope, como dirían los españoles Y vamos a darlo en 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Castañeda, la voz de Goku Y yo, René García, la voz de Vegeta Y yo, Gerardo Rellero, la voz del Emperador Freezer Y juntos queremos invitarlos para que vean la próxima película Dragon Ball Super Broly Que se estrenará en enero Y para que la espera sea menor, les presentamos el nuevo trailer No se lo pueden perder, insectos Ah, hoy viene Goku y Freezer Ya sé Y nos vamos a ir Ok, todo lo hizo Akira Toriyama Tres Saiyajin Reunidos por el destino Creo que ya es hora de que pelees conmigo Ahí tiene Broly Sí lo hizo Ricardo Broly ataca Hoy Así que no hace, pero se quita la voz ¡Dios! Te arrepentirás por haberme quedado Tiene como el de Kak Barro Es el ataque de Kai O Kali No eres un sujeto malvado, lo sé Una nueva historia Están peleando por gusto personal Uuuuuh ¿Terminanzamos? Su poder sigue subiendo No es momento para una pelea uno contra uno Será narrada Es una pelea eficaz Mira la Genkidama ¡Mira la Genkidama! ¡Mira como el Lock and Barro! No, no es cierto Lo más lo quería hacer por el tene ¡Mira! Ahí estoy yo cuando estoy estreñido No, no es cierto Prácticamente un enfrentamiento Saiyajin Uuuuuh Ya como te voy a pasar ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Está bien chido Así nomás le vas a decir Sí Ah, ok, está bien chido Hashtag está bien chido Gente Ya saben Pues a mí me encantó La verdad Este trailer Ya lo habíamos reaccionado Pero no en latino Acá de salir Hace menos de una hora Hace como media hora salió Entonces gente Eso ¿Qué les pareció? Dejen su like Para más reacciones express Ahorita lo voy a editar aquí En el auto ¿Qué? Y nada gente ¿Algo más que quieras agregar? Bueno Ok Espero que les haya gustado Adiós Bye